En el partidor, se preparan y partieron Por una segunda línea, Misionario toma el primer lugar Segundo el despreciado, tercero Más abierto lo hace Vuelo que arranca con Capo Misionario, un cuerpo de ventaja, segundo el despreciado, tercero Capo Cuarto a cabeza, Vuelo que arranca, quinto a cuerpo y medio, tranquilo Napo Sexto, Piano Bar En el último lugar, el Choropalta, cuando van a enfrentar el puente de los 800 En la delantera, Misionario, cabeza de ventaja, segundo el despreciado Tercero se ubicó, Vuelo que arranca y cayó el jinete de Vuelo que arranca Cuarto queda Capo, pasa al tercer lugar, quinto tranquilo Napo Cuando comienzan a girar la última curva En el último lugar, Piano Bar, en el último, el Choropalta Cuando van a entrar a tierra derecha, Misionario, un cuerpo de ventaja Segundo el despreciado, tranquilo, tranquilo Napo Por el lado interior, te pasa al segundo lugar Cuarto se ubicó, Piano Bar, con el Choropalta Quinto, Capo, van a enfrentar los últimos 250 metros Misionario, cuerpo y medio, ventaja Segundo, tranquilo Napo Tercero el despreciado, cuarto por una cuarta línea Lo hace el Choropalta Últimos 150 metros, Misionario, dos cuerpos de ventaja Segundo, tranquilo Napo, que siga cortando distancia por fuera Lo hace el Choropalta En la delantera, Misionario Y gana Misionario, segundo, tranquilo Napo Tercero el Choropalta, cuarto el despreciado Quinto, Piano Bar, en el último lugar Capo, en el último, que recién pasó la meta Cachín, que salió desmejorado Cachín, que salió desmejorado Cachín, que salió desmejorado